Una pausa de caballos, libre de interrupciones. ¡Sí! ¡Buenos días! ¡La puncha! Ok, espera. No querrás arrepentirte después. ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Los quiero! ¡Ya! Bienvenidos al show que pregunta, ¿Clares lo hará? ¿Qué piensan? ¿Se animará a Clares a...? ¡Oh, por Dios! ¡Se lo puso en la boca! ¡Oh, Dios! ¡Corre los créditos! ¡Corre los créditos! No. 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 ¡No! En verdad... Bueno, espera. Espera, espera. ¡Oh! ¡Oh! De hecho, eso funciona. ¿Qué piensas, chico bestia? ¡Sexy! ¡Oh! 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 En los barrios marginales de Shaolin, ella se esconde... Enseñando su lección desde las sombras. Hasta que un día... Cuando el estudiante se convierte en el maestro... ¡Ah, Shidoki! Este verano, Texter y Didi son... Parientes para matar. ¡Oh! ¡Ah, Shidoki! ¡Ah, Shidoki! ¿Pero qué está pasando aquí? Cuando su mamá regrese a casa, va a darle su... ¡Ah, Shidoki! ¡Ay! ¡Ay! Es un asunto familiar en una familia para matar. ¡Ah! 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 ¡Muah! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡No, y dog! ¡Y! ¡Muah! 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 ¡Por favor, detente! Ven aquí, te mostraré algo. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? ¡Aguarda! Nadie debe saber eso. ¡Sí! ¡Ah! ¡No! Sus pectorales caen como estos. O estos. Entonces necesitas... ¡Busto de Oro 2000! ¡Sé una fuerza imparable! La mujer se desmayará. ¡Ah! ¡Te amo! A los hombres les arrancarán los brazos. ¡Ah! ¡Me quemó la cara! Ordena ahora ser el mejor hombre que puedas ser. Puede causar calvicie. ¡Me das náuseas, caldito! Bienvenido a otro episodio de... ¡Clarence lo hará! ¡Le... ¡Esa! ¡Tabla! E... F... P... ¡D! ¡Sí! ¡Clarence lo hizo! ¡Ulpen! Aún no han ganado. El siguiente es Jeff. F... ¿Qué? ¡Uh! Parece que Clarence lo hará. Pero Jesse... ¡Nah! ¡Ah! ¡Ah! Quiero leche con chocolate Y ahora, grandes discursos de la historia de Cartoon Como presidente, acabaría con todas las pelusas y cabellos indeseables Gracias ¡Casquillas! ¡Ah, sí! Amigo, ¿de dónde sacaron el tipo? ¡Ah, sí! Amigo, ¿de dónde sacaron el tipo? ¿Dónde sacaron el tipo? ¡Ah, sí! Amigo, ¿de dónde sacaron el tipo? ¡No es que se falla! ¡Es horrenda! ¿Qué momento? ¿Ya envolvieron sus regalos de cumpleaños? ¡Sí! ¿Y tú, papá, qué le vas a dar? ¡Nada! ¿Qué? ¡Ah! ¡Lo olvidé! ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¡Oh, amigo! ¡Estás en problemas! ¡No te preocupes! Tenemos ideas para regalos ¡Aquí una sugerencia! ¡Tofu! ¡Genial! ¡Gracias, Robin! ¿No? ¿Qué tal esto? ¡Sorpresa! ¿Una venda naranja? ¡Sí que es una sorpresa! ¡Oh, oh, oh! ¿Qué tal este valioso objeto para su casa? Quiero vivir, sí, sí. Quiero vivir, sí. ¡Oh! ¡Más tofu! ¡Qué atenta! Elige sabiamente, amigo. ¡Aquí tienen 20! ¡Cómprale algo especial! ¡En la gasolinería! ¡Sí! ¡Aventura! Elige una carta y la re-desaparecer. ¿Listo? ¡Hualá! ¡Listo! ¡Puf! ¡Magia! ¿Creen que eso es impresionante? ¡Asperadmétrion 5! ¡Súper aburrido! Vi cómo lo hizo. Solo usó un hechizo. Te reto a robarle los frijoles a la señorita Shoop. ¡Qué espanto! Bienvenidos a un nuevo episodio del show. ¡Clares lo hará! Sí. Fácil. Sí. Está muerto. No lo estoy esperando. El mejor momento. ¡Sal de ahí! ¡Sal de una vez! ¡Ahora! Sin servicio. ¡Ajajaja! ¡Estamos perdidos! ¿Era esto? ¡Un teléfono! ¡Uy! ¡Es tan viejo que se desliza! ¡Ah! ¡Debo irme! ¡No me molestes! ¡Ah! ¡Uy! 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 ¡Ay! ¡Ah! ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay! Polar completó su misión. Casi. ¿En qué se transformó Ben? No sé, hay como 10 opciones diferentes.